No está uno seguro ahí en las piedras. Nos venimos de Adele, entrenamos en la zona alta de Adele, que es un paraje precioso que está ahí, que se llama La Quinta. Bueno, ellos no tienen estado en la mitad. Pero esa más jodida. La única había escapado en la mañana más o menos. Porque no hace frío ni nada. Usted puede estar aquí en manguitas de chistritas aquí en Adele. Se adicionamos aquí en Adele.